En la clase de hoy vamos a empezar a ver el tema de subgrupos y clases laterales. Entonces, primero vamos a empezar estudiando esta parte de las notas sobre subgrupos. Bien, entonces, como con otras estructuras algebraicas, un subgrupo es una subestructura de la estructura que tenemos, que en este caso es un grupo. Entonces, antes de presentar la definición, es importante entender que vamos a estar trabajando con la restricción de la operación del grupo. Entonces, si recuerdan ustedes, la operación del grupo puntito es una operación binaria que va de g cruz g en g. O sea, el dominio es el producto cartesiano de g con g. Y la restricción, la restricción a h significa que ahora el dominio, en lugar de ser g cruz g, va a ser h cruz h. Es decir, la restricción, en cierta forma, la restricción es lo mismo que la operación del grupo, excepto que las entradas ahora están restringidas y nada más pueden ser elementos de h. Entonces, pueden verlo como una formalidad, si así quieren, pero matemáticamente es importante hacer una pequeña diferencia entre una operación binaria en la que está permitido tomar cualquier elemento del grupo para operarlos y esta operación binaria en la que ya no está permitido tomar cualquier elemento, ya nada más está permitido tomar elementos de h, donde h es un subconjunto de g. Entonces, bueno, ahora sí, la definición de un subgrupo, si tenemos un grupo con una operación binaria puntito y h es un subconjunto de g, decimos que h es un subgrupo de g y lo escribimos de esta manera. Entonces, parece como si fuera h menor o igual que g, pero significa h es un subgrupo de g. Y decimos que es un subgrupo si el par h con la restricción de la operación es en sí mismo un grupo. Entonces, ¿por qué necesitamos la restricción de la operación? Pues porque para que esta operación sea una operación binaria de h, debe tener la forma h cruz h en h, básicamente. Bien, entonces decimos que h es un subgrupo propio si es un subconjunto propio, es decir, si es un subconjunto pero no es igual a g. Y en este caso escribimos h es estrictamente menor que g, y lo significa es un subgrupo propio de g. Entonces, bueno, esta definición, la definición 1.31 de subgrupo, es una definición muy general que de hecho sirve para cualquier estructura algebraica. Entonces, si ustedes consideran, no sé, campo y subcampo, lo mismo, un subcampo va a ser un subconjunto que es un campo en sí mismo al restringir las operaciones, o subespacio vectorial, o subanillo, etc. Pero, en la práctica, no parece muy útil para determinar cuándo un subconjunto es un subgrupo. Entonces, para esto tenemos este teorema, que es el test del subgrupo 1, el cual nos va a decir cómo saber cuándo un subconjunto es un subgrupo del grupo. Entonces, tenemos h un grupo, un subconjunto h de g va a ser un subgrupo, si solo sí se cumplen las siguientes tres propiedades. La primera propiedad es que la cerradura en h, es decir que si toman dos elementos de h, su producto, digo producto, aunque la operación es una operación binaria arbitraria, ¿no? Como recordarán, no significa que sea multiplicación necesariamente, pero con operaciones binarias arbitrarias usamos la notación multiplicativa, ¿no? Entonces, digo producto, aunque sabemos que en realidad es una operación binaria arbitraria. Entonces, si su producto está en h. Siguiente propiedad es que la identidad del grupo esté en h, que pertenezca h. Y tercera propiedad es que cualquier elemento de h tenga su inverso también en h. Entonces, bueno, vamos a demostrar esto, estas propiedades. Entonces, es un sí, solo sí. Vemos la primera implicación. Si h es un subgrupo de g, entonces este par h, puntito sub h, que es la restricción de la operación, es un grupo y claramente se cumplen todas estas propiedades. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, la propiedad de cerradura, ¿por qué se cumple? Porque cuando estamos diciendo que este par es un grupo, esta operación binaria debe tener la forma h cruz h en h. Es decir, el codominio tiene que ser h. Y eso que el codominio sea h significa que es cerrado, que se cumple la propiedad de cerradura. Entonces, de entrada, si se fijan, aquí una pequeña sutileza. Al hacer la restricción, nosotros no podemos controlar quién es el codominio. Entonces, cuando nosotros hacemos la restricción de una función, o en este caso la restricción de una operación, podemos decir que el dominio es h cruz h, pero el codominio no tenemos control. Pero aquí, en el momento de suponer que ya es un grupo, entonces estamos asumiendo que esto es verdaderamente una operación binaria, y la definición de operación binaria nos dice que el codominio tiene que ser igual al conjunto en el cual se está haciendo el producto cartesiano en el dominio. Entonces, el codominio tiene que ser h. Y eso es implícitamente la propiedad de cerradura. Similarmente, pues, h debe tener una identidad, y ustedes pueden verificar claramente que esa identidad de h, por unicidad de la identidad, tiene que ser la misma que la identidad de g. Y lo mismo para los inversos, ¿no? Al ser un grupo, todo elemento de h debe tener un inverso, y ese inverso puede ser el mismo que el inverso del grupo, pues no puede haber otros inversos, un inverso en h y otro inverso afuera. Entonces, por eso se cumplen las propiedades s1, s2 y s3. Y ahora vamos a ver la otra implicación. Supongamos que se cumplen las propiedades s1, s2 y s3, y vamos a demostrar que h es un grupo en sí mismo. Entonces, la primera propiedad de s1, que es la cerradura, nos garantiza que esta función, que la restricción, tiene la forma deseada, y por lo tanto está bien definida. ¿Sí? Que sería la propiedad g0. Es decir, la propiedad de cerradura, la propiedad de estar bien definida. Siguiente propiedad es la asociativa. Esta propiedad, pues, se hereda, de hecho, ¿no? Entonces, como g es un grupo, se cumple la propiedad asociativa para todos sus elementos, y en particular se va a cumplir la propiedad asociativa para todos los elementos de h, ¿no? O sea, la propiedad asociativa nos dice que a puntito, paréntesis b, puntito c, cierro paréntesis, es igual que a por b, a o a puntito b, cierro paréntesis, puntito c. Y eso se cumple para todo a, b y c en g. Entonces, en particular, se cumple para todo a, b y c en h también, ¿no? Pues, esta propiedad se hereda. Siempre que tengan propiedades que usen nada más cuantificadores para todo, pues, se va a heredar esta propiedad a sus subconjuntos. ¿Sí? Ok, entonces, siguiente propiedad, g2, debemos demostrar que la identidad está en, que tiene una identidad, el conjunto h, y pues es la propiedad de c2, básicamente, ¿no? La propiedad de c2 ya nos está diciendo que la identidad esté en h, y pues esta va a ser la identidad del grupo h. Y finalmente, la propiedad de los inversos, pues es la propiedad de c3. Entonces, en cierta manera, si se fijan en este test, es en cierta manera probar de nuevo todas las propiedades de grupo, excepto la asociatividad, porque la asociatividad se hereda, ¿no? Entonces, es un pequeño, es un pequeño atajo. Aquí decimos, ah, bueno, la asociatividad siempre se va a heredar, entonces, ¿qué tenemos que checar para que sea un subgrupo? Pues tenemos que checar la cerradura, tenemos que checar la identidad, y tenemos que checar los inversos. Bien, entonces, este, a partir de ahora, pues bueno, ya no vamos a hacer esta notación, esta diferencia en la notación para la operación de h y la operación de g, porque, en cierta manera, pues son las mismas operaciones, ¿no? Nada más una está restringida a h y la otra no. Entonces, vamos a anotarla por el mismo símbolo y no vamos a hacer mayor distinción. Entonces, bueno, siempre una cosa trivial es que siempre en cualquier grupo, el subgrupo trivial formado solamente por la identidad y el grupo g en sí mismo van a ser subgrupos de g. Sí, siempre, siempre tenemos dos subgrupos al menos. Ok, entonces, bueno, este siguiente test, el test del subgrupo 2, es un... también nos sirve para determinar cuándo un subconjunto es un subgrupo, pero está, en cierta manera, un poco más refinado, porque lo hacemos en un solo paso. Básicamente, bueno, en realidad son dos pasos, pero el otro estaban tres pasos, ahora podemos reducir esos tres pasos a dos pasos nada más. Entonces, ¿qué nos dice este test? Nos dice que un subconjunto de un grupo va a ser un subgrupo, si, solo, si, ese subconjunto es no vacío y además, para todos los elementos A y B que tomemos en H, se cumple que multiplicar, de nuevo digo multiplicar, aunque es una operación binaria arbitraria, pero multiplicar el inverso de A por B va a pertenecer a H nuevamente. Entonces, en cierta manera, ustedes van a ver que estamos verificando dos cosas nada más. Estamos verificando que no sea vacío, debemos verificar que no sea vacío y debemos verificar que se cumple esta propiedad, que el inverso de A por B pertenezca a H. Entonces, vamos demostrando por qué esto es equivalente, ¿no? Queremos ver que las dos implicaciones. Entonces, la primera implicación, si H es un subgrupo de G, entonces, es no vacío por definición de grupo, entonces, ¿esto qué significa? Que es un grupo en sí mismo y, si recuerdan la definición de grupo, los grupos siempre son no vacíos. ¿Por qué? Porque, pues, al menos contienen la identidad siempre. Siempre la identidad debe estar ahí, entonces no puede ser vacío. Y, además, se cumple esto, ¿no? Por las propiedades S2 y S3 de subgrupos. ¿Por qué? Porque si A y B pertenecen a H, entonces A inverso también pertenece a H por la propiedad S3 y A inverso por B pertenece a H por cerradura, que es la propiedad S2. De hecho, aquí debería decir S1, perdón, disculpe, por la propiedad S1 que es la propiedad de cerradura. Bien, entonces ahora vamos a la otra implicación. Supongamos que tenemos un subconjunto que cumple estas dos propiedades, que es no vacío y que además A inverso por B pertenece a H para toda A y B en H. Entonces vamos a demostrar que H es un subgrupo de G, ese es nuestro objetivo, demostrar que H es un subgrupo de G y para eso vamos a ver el test del subgrupo 1, el cual ya demostramos. Entonces tenemos que checar estas propiedades, la S1, S2 y S3. Aquí están en orden diferente porque es más fácil demostrarlas en este orden, porque para demostrar S3 vamos a poder usar S2 y para demostrar S1 podemos usar las anteriores, ¿no? Entonces no importa el orden, lo importante es que las demostremos todas. Entonces primero vamos a demostrar que la identidad está en H. Entonces, aquí usamos el hecho de que H es no vacío. Como H es no vacío, pues existe algún elemento. Vamos a tomar un H en H. Y por la propiedad, esta propiedad de aquí arriba, pues sabemos que H inverso por H debe pertenecer a H, ¿no? Básicamente porque estamos tomando, es como si estuviéramos tomando A igual a H y B igual a H, ¿sí? Aquí A igual a H, B igual a H, ¿qué nos queda? Pues nos queda H inverso por H pertenece a H. Pero ¿quién es H inverso por H? Pues es la identidad, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que la identidad pertenece a H. ¿Ok? Entonces ya mostramos esa primera parte. Segunda parte, queremos ver que los inversos siempre pertenezcan a H. Entonces tomamos cualquier A en H y usamos esta propiedad de arriba de nuevo, es la propiedad sombreada. Estaríamos tomando como A igual a A y B igual a la identidad, la cual por el punto S2 ya sabemos que pertenece a H. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría A inverso por la identidad, que es lo mismo que A inverso. Entonces A inverso pertenece a H y esa es la propiedad de S3. Y finalmente la cerradura. Entonces tomamos arbitrariamente A y B en H y el punto anterior nos dice que A inverso pertenece a H. Entonces usamos la propiedad sombreada de acá arriba, pero ahora en lugar de tomar A, tomamos A inverso. Entonces aquí nos quedaría A inverso inverso por B y como habíamos demostrado antes en propiedades de grupos, A inverso inverso es lo mismo que A. Entonces esto finalmente nos queda A por B que es un elemento de H. Entonces si se fijan, lo que usamos es lo que hicimos es usar iteradamente esta propiedad sombreada dándole distintos valores a A y a B. ¿Sí? Entonces en el primer caso A y B eran un mismo elemento H. En el segundo caso A era A y B era la identidad. y en el tercer caso A era A inverso y B era B. ¿Sí? Bien. Entonces este test en su grupo 2 es en un solo paso, es más rápido. En las demostraciones si a ustedes les parece más complicado verificar esto en un solo paso, pues les recomiendo que al principio en lo que agarran más práctica usen el test del subgrupo 1. Entonces verifiquen claramente todas estas tres propiedades que se cumpla la cerradura, que la identidad esté ahí y que sea cerrado bajo inversos y ya después que tengan más práctica y más experiencia pues ya pueden hacerlo más rápido, ¿no? Usando el test del subgrupo 2. Bueno, entonces ahora aquí hay algo interesante y es que cuando el grupo es finito, cuando sabemos que el grupo es finito, el test del subgrupo todavía puede simplificarse más. Entonces vamos viendo que nos dice este test de subgrupo para grupos finitos. La condición es que el grupo sea finito entonces un subconjunto del grupo va a ser un subgrupo si solo si es no vacío y cumple la cerradura. Ya está, ¿no? Entonces simplificó más porque ahora no es necesario checar inversos, básicamente, ¿no? Ya en ningún momento aparecen inversos. Entonces simplemente es cerradura y no vacío. Punto, ¿no? Entonces no vacío siempre es fácil verificarlo demostrando que la identidad está en h, ¿no? Porque sabemos que la identidad debe estar a fuerzas en h al ser un subgrupo que es la propiedad que aparece aquí arriba, ¿no? Siempre en un subgrupo la identidad pertenece a h. Entonces siempre cuando ustedes quieren verificar que h es no vacío una buena manera de hacerlo es demostrando que la identidad está ahí al menos, ¿no? Cuando hagan ejemplos o ejercicios. Entonces esto podría reemplazarse por estas dos propiedades, ¿no? Si, solo si e pertenece a h y se cumple la cerradura. Son las dos cosas que nos interesan. Entonces, bueno, vamos viendo la demostración. Si tenemos un subgrupo entonces claramente es no vacío y cumple la cerradura porque ya sabemos que los subgrupos cumplen con esas propiedades. Y ahora vamos por la implicación opuesta. Supongamos que tenemos un conjunto que cumple la cerradura y que es no vacío. Y vamos a demostrar que es un subgrupo usando el test del subgrupo 1. Entonces, primero ese 1 que es la cerradura ya está dada por hipótesis, ¿no? Entonces ya la tenemos. Ahora hay que demostrar que la identidad pertenece a h y para eso vamos a ver el hecho de que sea no vacío. Entonces, como es no vacío pues se tiene un elemento h en h y por el lema 1.23 que ¿qué decía este lema 1.23? Ustedes pueden revisarlo pero ahorita les digo. Lo que decía este lema es que en un grupo finito todos sus elementos tienen orden finito. ¿Y qué significa tener orden finito? Significa que va a existir una potencia positiva tal que elevar el elemento a esa potencia nos va a dar la identidad. Entonces, es lo que estamos usando aquí. Va a existir una t positiva tal que h a la t nos da la identidad. Pero este h a la t pertenece a h por cerradura, ¿no? Porque estamos operando h consigo mismo t veces donde h pertenece a h. Entonces, por cerradura h a la t pertenece a h y esto nos da que la identidad pertenece a h. ¿Sí? Y último punto hay que demostrar que h es cerrado bajo los inversos. Es decir, que el inverso de cualquier elemento está en h también. Entonces, tomamos un h en h arbitrario. Si h fuera la identidad, pues su inverso es el mismo. Sí, porque el inverso de la identidad siempre es la identidad y pertenece a h por el punto anterior, ¿no? Entonces, supongamos que h no es la identidad. ¿Ok? De nuevo usamos el lema 1.23 que nos dice que en un grupo finito todos los elementos tienen orden finito. Entonces, va a existir una t positiva tal que h a la t es la identidad. Y además, tenemos que, de hecho, t es no solamente positiva sino que es estrictamente mayor que 1 porque si la t fuera 1 tendríamos que h es exactamente la identidad, ¿no? h a la 1 igual a la identidad. Pero estamos en el caso en el que h no es la identidad. Entonces, h es estrictamente mayor que 1 y esto significa que h a la t lo podemos descomponer de esta forma. Lo podemos descomponer como h por h a la t menos 1 donde t menos 1 sigue siendo una potencia positiva. ¿Sí? Y esto nos está diciendo quién va a ser el inverso de h, ¿no? Porque aquí estamos encontrando h por un elemento nos da la identidad. Entonces, esto implica que el inverso de h pues va a ser h a la t menos 1. Ahora hay que demostrar que eso pertenece a h. ¿Sí? Como t menos 1 es positivo entonces podemos usar la cerradura. ¿Por qué? Porque aquí estamos operando a h consigo mismo un número positivo de veces. Entonces, aplicamos cerradura y nos da que debe pertenecer a h. Entonces, h inverso pertenece a h también. Y es el último punto. ¿Ok? Entonces, esto es algo que pueden tener en mente siempre que cuando el grupo sea finito no es necesario los inversos automáticamente pertene... Si es cerrado bajo la operación entonces los inversos automáticamente pertenecen ahí también. No es necesario verificarlos. Pero cuando el grupo es infinito o no, cuando el grupo es infinito sí es importante verificar que el conjunto es cerrado y que además el inverso de cualquier elemento pertenece ahí. Bien, entonces ahora vamos a definir un subgrupo importante que se conoce como el subgrupo cíclico generado por un elemento. Entonces, dado cualquier grupo definimos al subgrupo cíclico generado por un elemento particular como este conjunto. Lo anotamos así con esta especie de llavecitas y por definición esto que se lee como el subgrupo cíclico generado por g es el conjunto de todas las potencias. Potencias positivas, negativas y cero. Todas las g a la k tal que k pertenezca a z. ¿Sí? Entonces, todas las posibles potencias. Eso es el subgrupo cíclico generado por g. Aquí nada más recuerden que si la operación está escrita de manera aditiva entonces las potencias en lugar de denotarlas como g a la k las denotamos como kg porque esto de aquí es sumar g consigo mismo k veces. Bueno, si k es positivo o si k es negativo ya saben que es sumar menos g consigo mismo menos k veces. Y aquí es multiplicar g consigo mismo k veces. Pero pues nada más depende de la anotación que estemos usando. Bien, entonces este pequeño teorema nos sirve para practicar el test del subgrupo y nos sirve también para demostrar que esto que definimos anteriormente el subgrupo cíclico generado por un elemento pues efectivamente es un subgrupo y de hecho es un subgrupo abeliano. Entonces vamos a usar el test del subgrupo 1 para mostrar que esto de aquí es un subgrupo de cualquier grupo, ¿no? Entonces primero vemos la primera propiedad la cerradura tomamos dos elementos del subgrupo cíclico ¿cómo se ven típicamente estos elementos? Pues un elemento es una potencia de g y otro elemento es otra potencia de g y a la hora de multiplicar estas dos potencias de g por las leyes de los exponentes ya sabemos que nos va a dar otra potencia de g la cual pertenece al conjunto ¿sí? Entonces ahí está la cerradura. Siguiente propiedad es la identidad entonces la identidad ya sabemos que siempre es g a la 0 entonces por definición pertenece porque es una potencia de g Ahora los inversos si tomamos cualquier potencia de g su inverso va a ser g a la menos k porque ya es una propiedad que habíamos demostrado antes ¿no? El inverso de g a la k es g a la menos k entonces también es una potencia de g y también pertenece a este subconjunto y finalmente el hecho de ser abeliano pues la propiedad g4 la propiedad conmutativa entonces tomamos dos elementos dos potencias de g y multiplicamos g a la k por g a la s es lo mismo que g a la k más s pero estos son enteros que los podemos conmutar que se están sumando y los podemos conmutar entonces es lo mismo que g a la s más k y esto es g a la s g a la k entonces cualquier par de potencias de un elemento fijo g conmuta entre sí ¿no? Bien entonces este teorema es interesante porque nos dice más sobre la estructura de de este subgrupo cíclico generado por un elemento cuando el orden del elemento es finito entonces vamos a suponer esto tenemos g un grupo y g un elemento de g de orden finito entonces acuérdense de orden finito significa que en alguna potencia se convierte en la identidad vamos a definir d como el orden de g acuérdense el orden de g es la mínima potencia positiva de g tal que g elevada a esa potencia nos da la identidad y si d es el orden de g entonces el subgrupo cíclico generado por g es igual a este conjunto ¿sí? normalmente por definición si recuerdan la definición deberíamos considerar todas las potencias sean positivas negativas y todas todas las posibles potencias pero esto nos está diciendo que todas las posibles potencias se colapsan por así decirlo o sea va a haber repeticiones pues de manera cíclica todas las posibles potencias se colapsan en estas potencias en la identidad que sería g a la cero en g en g cuadrada y así hasta llegar a g a la d menos uno donde d es el orden de g y luego g a la d va a volver a ser la identidad ¿no? porque d es el orden entonces g a la d vuelve a ser la identidad g a la d más uno va a volver a ser g g a la d más dos va a ser g cuadrada etcétera ¿no? entonces aquí cíclicamente todas las potencias son iguales a algunos de estos elementos y en particular el orden de este subgrupo cíclico generado por g es lo mismo que el orden de g ¿sí? entonces esta es una identidad bastante útil el orden de un elemento definido como la menor el menor entero positivo tal que g elevado a ese entero nos da la identidad es lo mismo que el tamaño o la cardinalidad del subgrupo cíclico generado por g ¿sí? entonces aquí estas barritas en cada lado de la igualdad están denotando cosas diferentes ¿no? del lado izquierdo es el orden de un subgrupo que el orden de un subgrupo significa la cardinalidad como conjunto y del lado derecho es el orden de un elemento ¿sí? pero resulta que son iguales bien entonces vamos a demostrar esto eh eh bueno primero claramente vamos a definir a s como este conjunto de estas potencias y claramente es un subconjunto ¿no? del subgrupo cíclico porque el subgrupo cíclico lo generado por g contiene a todas las posibles potencias bien entonces vamos a mostrar la otra contención tomemos una potencia arbitraria g a la k con k cualquier entero un elemento arbitrario y vamos a usar el algoritmo de la división entre esa k y d ¿cuál es el orden de g? el algoritmo de la división nos permite escribir a k igual a q por d más r donde q es el cociente r es el residuo y el residuo está entre 0 y es estrictamente menor que d entonces ahora observemos que g a la r pertenece a s ¿por qué? pues porque fíjense s son las potencias desde g a la 0 hasta g a la d menos 1 y r precisamente está en ese rango entonces g a la r pertenece a s y además g a la r cumple esto g a la r es lo mismo que g a la k menos q por d despejándolo de aquí despejando r de aquí y separándolo usando la ley de los exponentes esto nos queda g a la k por g a la d a la menos q pero g a la d d es el orden de g entonces g a la d es la identidad entonces esta parte de aquí desaparece y nada más nos queda g a la k entonces resulta que g a la k es lo mismo que g a la r y g a la r pertenece a s entonces por lo tanto g a la k pertenece a s y ya demostramos la otra contención tomamos un elemento arbitrario aquí y demostramos que está acá en s bien entonces eso ya demuestra la primera parte del teorema y la segunda parte para demostrar que este conjunto tiene precisamente de elementos hay que verificar que los elementos de s son distintos porque vimos que las potencias colapsaron a estas potencias la pregunta sería pues pueden colapsar más tal vez podría ver que en realidad haya menos elementos que estos entonces vamos a verificar que no hay repeticiones supongamos que sucede que g a la i es igual a g a la j para algunos i j pero con i estrictamente menor que j ¿sí? entonces ¿qué pasarían? pues podemos escribir g a la j menos i igual a la identidad donde eh eh perdón aquí debería decir eh donde i menos j está entre en este rango porque de aquí estamos despejándolo estamos poniendo j j menos i es mayor que cero entonces donde j menos i está en este rango pero esto contradice que d sea el menor entero positivo con esta propiedad ¿no? porque este entero esta resta es menor que d es algo menor que d y es positivo también eh y cumple con esta propiedad entonces esto estaría contradiciendo que d es el orden de g lo cual pues no es cierto porque nosotros así lo definimos entonces ¿cuál fue el problema? pues que no puede haber repeticiones ¿no? no puede haber una g a la i con g a la j iguales con i y j en este rango entonces en otras palabras todos los elementos de ese son diferentes entonces ese verdaderamente tiene d elementos y pues eso ya lo obtenemos ¿no? esto es igual a d y pero d por definición es el orden de g bien entonces una definición sencilla decimos que un grupo es cíclico si existe un elemento g en g tal que g es igual al subgrupo cíclico generado por g en otras palabras un grupo es cíclico si todos sus elementos pueden verse como potencias de un elemento fijo entonces miren el ejemplo más sencillo de un grupo cíclico pues son los zn zn de hecho va a ser va a ser generado por la clase del 1 ¿por qué? porque cualquier clase de cualquier clase de equivalencia módulo n pues puede generarse como sumar el 1 iteradamente consigo mismo k veces si acuérdense de que la operación es suma entonces aquí una potencia significa una suma iterada en realidad y entonces pues en su grupo generado por 1 pues son todos estos elementos los cuales son todos los elementos de zn básicamente entonces zn es un es un grupo cíclico generado por la clase del 1 ¿ok? ¿qué otro grupo cíclico hay? pues el grupo de los enteros si similarmente todo entero puede escribirse como sumas iteradas del 1 incluso los negativos ¿no? porque sumas iteradas negativas entre comillas potencias negativas pues acuérdense que es sumar el inverso del 1 que es menos 1 entonces los negativos pueden sumar pueden representarse como sumas de menos 1 y los positivos pueden representarse como sumas de 1 ¿sí? muy bien y una manera de notar al subgrupo cíclico generado por un elemento en los enteros es de esta manera entonces por definición es esto ¿no? el subgrupo cíclico generado por n donde n es un entero pues son las potencias entre comillas que en este caso son sumas iteradas y una manera de notarlo más intuitiva pues es así nz ¿por qué? pues porque en cierta manera se está multiplicando la n por cualquier entero ¿no? entonces esto es como una manera más gráfica más intuitiva de representar este conjunto pero es lo mismo ¿no? si escribimos esto o si escribimos esto en cualquiera de los dos casos estamos denotando a este conjunto bien entonces miren así podemos nosotros obtener en z6 por ejemplo los subgrupos cíclicos generados por diferentes elementos ¿cómo los obtenemos? pues haciendo sumas iteradas ¿no? que de nuevo aquí la operación es suma entonces el subgrupo cíclico generado por 0 pues 0 sumado consigo mismo no importa cuántas veces siempre nos va a dar 0 subgrupo cíclico generado por 1 pues nos va a dar todos los posibles elementos de z6 ¿no? nos da 1 1 más 1 2 1 más 1 más 1 3 etcétera y hasta 1 consigo mismo 6 veces pues nos da 0 ¿no? luego 2 sumamos 2 consigo mismo iteradamente 2 2 más 2 4 2 más 2 más 2 6 pero 6 en z6 es 0 ¿no? entonces ya nos regresamos y esto también es lo mismo que el subgrupo cíclico generado por 4 porque si tenemos 4 4 más 4 8 que módulo 6 es 2 y 2 más 4 6 que módulo 6 es 0 y el subgrupo cíclico generado por 3 pues es este nada más no es 3 y luego 3 más 3 ya es 6 que es 0 entonces estos son subgrupos de z6 ustedes pueden verificar que obviamente cumplen la propiedad de cerradura que como es un grupo finito pues no más basta con que cumple la propiedad de cerradura para que sea entonces bueno una observación de hecho de algo que ya habíamos visto que un grupo cíclico siempre es abeliano ¿no? ¿por qué? porque el subgrupo cíclico generado por un elemento es abeliano y aquí está de nuevo el recordatorio de que las potencias de un mismo elemento conmutan bien entonces ahora vamos viendo otro ejemplo de cómo usar el test del subgrupo en cualquier grupo hay este otro subgrupo importante que se conoce como el centro del grupo ¿y cómo está definido el centro? pues el centro denotado así como z de g es el conjunto de todos los elementos del grupo que conmutan con todos los demás elementos ¿sí? conjunto de todos los g en g tal que g por h es igual a h por g para toda h en g ¿sí? entonces pueden pensarlo con palabras así ¿no? es el conjunto de elementos del grupo que conmuta con todos los elementos del grupo básicamente así lo decimos ok entonces vamos a mostrar que esto siempre es un subgrupo entonces primero vamos a hacer el test del subgrupo 1 y siempre va a ser un subgrupo papeliano entonces también vamos a checar la propiedad conmutativa entonces solamente el subgrupo 1 primero sería la cerradura entonces tomamos dos elementos en el centro entonces esto ¿qué significa? pues que los elementos g1 y g2 conmutan con cualquier elemento de g y hay que verificar que su producto también conmuta con cualquier elemento de g entonces miren tomamos el producto y lo multiplicamos por un h arbitrario entonces este h primero conmuta con g2 y luego conmuta con g1 entonces conmuta con el producto también entonces esto implica que el producto también pertenece al centro del grupo siguiente propiedad pues nosotros sabemos que la identidad por la definición del grupo que tenemos conmuta con cualquier elemento entonces la identidad siempre está en el centro y finalmente tomamos un elemento arbitrario del centro entonces ¿qué pasa? pues sabemos que ese elemento conmuta con cualquier h pero de aquí podemos nosotros llegar a de esta igualdad podemos deducir esta igualdad ¿cómo la reducimos? pues multiplicando por h inverso por la izquierda y por la derecha es como despejar en cierta manera entre comillas si multiplicamos aquí por h por g inverso por la izquierda esta igualdad multiplíquenla por g inverso por la izquierda entonces ¿qué va a pasar? pues aquí tenemos g inverso con g se cancelan nos da la identidad y aquí de este lado tendríamos g inverso y ahora multipliquen g inverso por la derecha también entonces aquí nos aparecería un g inverso y aquí nos aparecería g inverso el cual se cancela con esta g y obtendríamos precisamente esta igualdad y esto ¿qué nos está diciendo? esta igualdad ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que el inverso de g también conmuta con cualquier h entonces el inverso de g pertenece al centro ¿ok? y finalmente la propiedad conmutativa pues es obvia porque si tenemos dos elementos del centro pues conmutan con cualquier elemento entonces en particular van a conmutar entre sí bien entonces una observación sencilla es que un grupo va a ser abeliano si solo si el grupo es igual a su centro ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir que cualquier elemento del grupo conmuta con cualquier otro elemento del grupo o dicho en otro lado es que todos los elementos del grupo conmutan con todos los elementos del grupo entonces chequenlo ustedes con calma si quieren pero pues es una observación sencilla bueno otra cosa es dados otra cosa interesante es dados dos subgrupos del grupo ¿cómo podemos generar nuevos subgrupos? entonces aquí podemos considerar a h y k subgrupos de un grupo g y en general la unión no va a ser un subgrupo de g ustedes pueden verificarlo de hecho es un ejercicio pero la intersección siempre va a ser un subgrupo de g lo cual es sencillo de verificar y de hecho esto viene en su tarea otra cosa es que también podemos multiplicar a dos subgrupos ¿cómo lo multiplicamos? de esta manera el producto de h mayúscula por k mayúscula es el conjunto de todos los productos de un elemento tomado en uno y otro elemento tomado en el otro todos los elementos así h minúscula k minúscula donde h minúscula está en h mayúscula y k minúscula está en k mayúscula entonces este producto no necesariamente es un subgrupo de g pero en los ejercicios viene por ejemplo que si el grupo es abeliano entonces si este producto si es un subgrupo de g y hay otras condiciones que vamos a ver más adelante por ejemplo si uno de los subgrupos es lo que se llama normal entonces el producto también va a ser un subgrupo pero bueno aunque este conjunto no sea un grupo necesariamente un subgrupo si va a ser de utilidad y podemos deducir una fórmula para ese producto entonces siempre se cumple que la cardinalidad de este producto de subgrupos es igual a la cardinalidad de un subgrupo por la cardinalidad del otro subgrupo entre la cardinalidad de la intersección y esto también se deja como ejercicio que ustedes lo demuestren de hecho en el ejercicio vienen unas pequeñas sugerencias para ayudarlos a darles ideas de cómo podría demostrarse esta fórmula bien entonces esto sería todo por la clase de hoy y la siguiente clase vamos a ver la siguiente subsección que es sobre clases laterales ya Gracias por ver el video.